aquí estoy mi amor muy súper rápido pero yo estoy preocupado porque no quiero que te vaya pues me va a dar solito aquí con la niña pues no se me va de estas escenas que me conmueven la que me hacen sentir mal pero porque no le cantas porque no le canta para que se alegre para que le des vida ella le encanta tu voz tu sentimiento cántale ya sabes que mi amor yo le voy a cantar una cancioncita para que no se me vaya así a ver mira tú dice así y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento a ser colono de cada rincón ser tu roca tu viento final y comienzo y si te quedas y si te quedas esta noche ya pues ya y amigos se van yo tengo que irme tú te vas definitivamente te vas si yo me voy definitivamente me voy ahora que te ha ofrecido a ti que te ofrece a ti tu esposa que te ha contado que te ha dicho bueno bueno oye ñaño ya pues que hace que usted mi amor usted lo llamó no yo no lo he llamado abogado usted lo llamó yo no lo he llamado estamos aquí nosotros los tres que es que anda haciendo no no nada abogado venía a ver si 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 ya le hayan dado los seis mil a mi compa oye y ya sabe estamos activos aquí en Puerto Viejo City aquí con los tiburones de dólar ya sabe en la calle del ejército pues estamos activos aquí vaya 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 que estamos conversando aquí algo importante bueno abogado yo no quiero que se vaya una mujer pero que hay que ver si hay dinero pues si hay plata que te ofreciendo a ella que es lo que está dicho te va a mandar dinero te va a mandar a ver tú dices que ya tiene dos mil dólares cuánto dinero te ha dado bueno a mí me ha dado dos mil pero por qué no le cuentan la verdad por qué no le dices mira yo no estoy ni para uno ni para el otro confiesa le dé la verdad lo que está pasando para que él sepa porque tu intención es ir allá ¿cómo es eso? que yo no sé algo yo no me he enterado que no me he enterado pero no te vayas a enojar porque tú también a veces eres medio alterado no mamita cuénteme nomás cuénteme cuénteme que yo no le voy a decir nada se lo prometo ya es que el gringo me dio seis mil dólares ¿cómo? seis mil dólares pero si tú me dices nomás dos mil ¿y los cuatro mil qué lo hiciste? es que la que se va soy yo la que va a trabajar allá soy yo pues si me entiendes ¿y? entonces yo me quería quedar con los cuatro mil pero ¿y los cuatro mil a quién se los diste? no pues es que los cuatro mil se los di a mi mami para que me los tenga ¿cómo? a mi suegra la víbora esa que le tengo renta por ahí no yo no le voy a decir no pero de razón que la vi en el shopping con las amigas andaba vacilándose unas unas bielas ahí con las amigas allá del campo no 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 le ha comprado ropa nueva a tu hermano no pues ¿cómo? ni a mí mira con tus zapatos viejos canos sin media mira ese zapato que me cargas tú a mí nunca me has comprado nada pero ya con los dos mil dólares te has comprado esta camisa mira tienes este reloj las gafas pero no mamita yo necesito todo pues si tú me das a mí los cuatro mil dólares yo no digo nada te puedes ir pues ahí sí te puedes ir si hay plata en mano pájaro volando ya pues entonces sí ya claro ahora sí cambia la cosa ahora sí ya cambia todo entonces estamos claro entonces que le vas a dar los cuatro mil tú te quedas con los seis mil y tú le vas a mandar a ver a él ¿no? le vas a mandar mil dólares por semana es decir cuatro mil dólares al mes y después ¿en qué tiempo lo mandas a ver? es que eso es lo que no sé pero tienes que decirle aquí no más o menos unos tres meses pero a mí lo que me preocupa es el descuento pues yo no entiendo qué descuento pues yo todavía tengo eso en la cabeza que el descuento que el descuento que el adelanto que el adelanto yo para mí que el gringo quiere otra cosa no se preocupe mi amor con tal de que haya dinero no se preocupe bueno pues si hay plata pues abogado yo puedo y el gringo no te ha dicho a ti nada de que te ha invitado a una discoteca te ha invitado a un tour sí sí me ha invitado me ha invitado a Montañita así también invitó pues a Carla también Carla se fue ¿y qué te dijo? que le dieron adelanto ¿qué te dijo? sí que le dieron adelanto ¿y qué es? ¿y qué es? yo no sé yo estoy preocupada ¿por qué? cuando me dijo eso me puse súper nerviosa ¿por qué? ¿te da miedo de qué? me da miedo porque imagínese que quiera un adelanto y usted sabe un adelanto oye pero todavía no le deje el adelanto pues no todavía no pues es que esperar que el man afloje pues tiene que aflojar más para que no dé el adelanto ¿cómo vas ahorita de una viviente está proponiendo darle el adelanto? tienes que asegurarte por eso le estoy diciendo el abogado que no, nada de eso yo no le voy a dar ni un adelanto ni nada ni siquiera un besito lo que quiero es que haya dinero dinero, dinero y que se vea el dinero entonces está muy claro sí pide el cheque pide un cheque le pide el cheque y tú aseguras ahora el cheque ¿quién lo va a tener? ¿a quién se lo va a entregar? a mi mamá ¿cómo a tu mamá? a mi mamá ¿cómo? otra vez Dios mío yo no sé qué hacer